Bueno, hola a todos, bienvenidos a este segundo módulo de nuestro diplomado, el DETA, como lo conocemos. Estamos muy contentos de que estén aquí, que nos estén acompañando, también quienes van a ver esto de manera así, es un placer que hayan continuado con nosotros este trimestre y es un placer tener a dos nuevas profesoras y la profesora Carmen Alicia, que ya conocemos, para acompañarnos y, bueno, nada, enseñarnos este nuevo módulo que, la verdad, a mí por lo menos me tiene muy emocionada y creo que a todos también. Así que, sin más que agregar, les presento a la profesora Leonora Crocker, que nos contará más o menos de su vida y de qué hace y qué le interesa, y luego pasaremos a hablar del programa de la materia. Gracias, Leonora, por estar aquí con nosotros. Gracias, Valeria, por la invitación. Gracias también a la Fundación Mendoza y a Sandra Pinardi por haber convocado a este diplomado. Y, bueno, los saludo. Me encanta estar aquí y espero que este módulo sea lo más estimulante posible. Mi nombre, como decía Valeria, es Eleonora Crocker, y yo soy la profesora de la Universidad Simón Bolívar, donde todavía doy clases en la maestría y en el doctorado de estudios literarios, y desde hace ya un par de años colaboro con un instituto mexicano que se llama Instituto de Estudios Críticos, que tienen actividades virtuales, y allí doy clases en la maestría de teoría crítica, y dirijo un certificado diseñado por mí, que es el certificado en gestión crítica de la cultura, donde estamos desarrollando precisamente este nuevo concepto de qué sería una gestión crítica de la cultura. Soy especialista en teoría crítica y he trabajado desde mucho tiempo en relaciones entre literatura e imagen visual. Por eso mi participación en este diplomado. Entonces, si tuvieron oportunidad de ver el programa, si no, de todas maneras está colgado ya en la plataforma Padel, el programa está concebido a partir de la posibilidad de pensar la imagen, no solo como un lenguaje, y todo lo que supone pensar la imagen como un lenguaje, sino también la imagen como herramienta de pensamiento crítico. Es decir, hasta qué punto la reflexión sobre la imagen permite también la adquisición de una herramienta teórica conceptual para pensar los problemas de la cultura. Y en ese sentido, el programa tiene cuatro grandes módulos, que en realidad es una aproximación al pensamiento de Walter Benjamin, por una parte, en segundo lugar, Jacques Lacan, y ahí vamos a trabajar imagen y psicoanálisis, en tercer lugar, Roland Barthes, desde una perspectiva semiótica, y en último lugar, George D. Duberman, y desde una perspectiva que tiene que ver con la teoría del arte. Entonces, mi idea es cómo desde distintas disciplinas teóricas o desde distintas vertientes teóricas hay una manera de instrumentalizar, no me gusta ese término, pero sería más o menos el término, la reflexión sobre la imagen para utilizarla como una categoría teórica para pensar los problemas de la cultura. Entonces, como les decía, el programa está dividido en estas cuatro grandes unidades y esas unidades las vamos a trabajar a dos clases por unidad. Es decir, le vamos a dedicar dos clases a Walter Benjamin, dos clases a Lacan, dos clases a Bartes y dos clases a George D. Duberman. Y las otras dos clases que faltarían para completar las diez del seminario serían la clase introductoria que estamos dando hoy y la última clase de conclusiones generales del seminario, donde retomaremos lo visto y lo relacionaremos con una breve exposición de sus trabajos finales. La evaluación del seminario comprende la redacción de un ensayo final y esa última sesión, antes de que yo evalúe los trabajos escritos, quiero que sea una proposición de ustedes de qué trataron de hacer y cómo su trabajo se vincula con los contenidos desplegados durante el seminario. Entonces, me gustaría primero, antes de continuar, que nos presentáramos, me gustaría conocer cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus expectativas, de dónde vienen más o menos, y luego seguiré yo con una presentación un poco más detenida sobre cada una de las unidades del programa. Entonces, me encantaría escucharlos. Valery. Ok, yo quería ir de última, pero bueno, sabes, ya comienzo yo. Nada, mi nombre es Valery. Estoy ahorita formando parte del equipo de la Sala Mendoza como coordinadora de educación, pero llegué allí por un montón de confluencias muy curiosas. Me gradué hace dos años en la Escuela de Letras y tengo muchos años trabajando en el ámbito de la promoción de lectura con La Rana Encantada, con mi propio taller de fanzines Perromorfo, desde el Banco del Libro. Entonces, claro, siempre ha sido como una parte importante de esa promoción cultural, sobre todo enfocada en la infancia y la adolescencia, pero al final también en general, ¿no? Y claro, del lado como académico, mis investigaciones y todas estas cosas han estado muy vinculadas justamente a la teoría crítica. Mi tesis fue dentro del Departamento de Teoría Literaria con el profesor Vicente Lecuna. Fue una tesis que se basó un poco en la investigación que tiene el Vicente sobre Parque Central. Pero yo me fui por mis ramas y, bueno, hice mis propias locuras, digamos. Y justamente gran parte de la tesis era sobre la imagen, sobre imaginarios ciudadanos y todo el tema de cómo la arquitectura es también imagen y también impacta de alguna manera la identidad, ¿no? De quienes hacen bien la ciudad y todo esto, teniendo al final mi parte favorita, que es una lectura queer de qué puede ser un edificio, ¿no? Cómo un edificio puede llegar a ser una agencia política en sí misma, un espacio de agenciamiento político para eso, para grupos marginados, digamos, para lo otro. Pero en general también me interesa buscar como esos diálogos dentro del arte, ¿no? Y lo que contaba en algún momento del módulo pasado, a mí me encanta hacer conexiones un poco locas y raras, que a veces salen muy bien y otras salen como a media, pero igual es divertido hacerlas, parte de los gajes del oficio. Y, bueno, sí, ese es como mi background, como quien dice, ese es más o menos por donde van mis inquietudes. Bien. Es curioso, yo en este momento estoy iniciando una investigación que se llama Los destinos del resto, y tiene que ver con imágenes que nos permiten pensar políticamente la Venezuela contemporánea. Y entre esas imágenes trabajo particularmente no solo las fotografías de Residente Pulido, de Alexander Apóstol, ¿no? La de Los ranchos y la de Residente Pulido, sino que también trabajo la Torre de David. Y la Torre de David como un correlato arquitectónico de la historia política de este país, la historia política reciente del país. Desde el fiebre de la fantasía del gran consorcio financiero sumido en la corrupción, hasta el edificio entregado a la venta que nadie quiere comprar, y que queda como una especie de recordatorio fantasmático del país que pudo ser y que no fue. Pasando por el barrio vertical, pasando por la polarización política acerca de quién es el dueño de la Torre de David, el dueño simbólico de la Torre de David, y llegando a ese punto de, bueno, le ofrecemos esto a los coreanos, a los rusos, a los chinos, a quien sea que quiera comprarlo, y nadie lo quiere comprar. ¿No? Que es la realidad terrible de esa Torre de David, y de este país. Entonces, la idea es usar allí la imagen como un dispositivo crítico para pensar la historia política reciente de Venezuela. ¿No? Entonces, trabajo con literatura, música, artes visuales, y también con arquitectura. No, buenísimo. Tenemos muchas resonancias allí con los fantasmagóricos. Literalmente, esa es mi conclusión con Parque Central también en el segundo capítulo. Es que es muy... El tercer impacto emblemático es el helicoide. Ajá, sí. Son los tres grandes edificios fantasmáticos de una modernidad que se quedó en fantasía, ¿no? De un no futuro. Se rompe el velo de la fantasía. Sí, sí, sí. Y rompe el velo en los 16. Bueno, esa fue yo. Me voy a esconder. ¿Quién más? ¿Quién sigue? ¿Yo? María Jesús, sí. Ok, bueno. De verdad, como dice Valery, aquí resonamos mucho, ¿no? De hecho, usted mencionaba la Torre de David, y para mí es casi que un hito de vergüenza, de curiosidad, de constante presencia de lo que pudo ser, y que yo, de alguna manera, por historia y por cercanía, observé mucho, ¿no? Yo vivo a unas cuantas cuadras, y mi desplazamiento rutinario, quizás no tanto ahora por la cuarentena, pero mi desplazamiento rutinario solía estar presente. Incluso para su estudio le puedo facilitar unas cuantas fotos muy interesantes, si gusta. Eso sí me... María. Me concede el crédito de las fotos después y publicar. Ok, entonces... Perdón, también está la orden que se me olvidó decirlo, que lo emités y todo eso, por si acaso, eso no es secreto. Si me lo pidiste, lo mando. Sí, sí, yo tengo muchas fantasías con respecto a la Torre de David, y como le digo, tengo muchas fotos, porque vivo relativamente cerca. Bien, entonces, ya saltando este paso, como ven, mi nombre es María Jesús Méndez, si es por formación formal, formal, yo soy licenciada en Administración Comercial de la Universidad Católica, y al mismo tiempo me gradué de diseñadora de modas. Eso es lo que yo podría llenar en una planilla con muy poco espacio para describir quién soy. Si ya esa planilla se amplía, realmente mi trayectoria, por llamarlo de alguna manera... ¿No se escucha? ¿Ahora? Sí, sí se escucha. ¿Mismo? Ok, sí. Entonces, esto sí, yo ciertamente, como les digo, mucha gente me he divertido bastante, pero mi diversión básicamente ha sido porque me he metido en cualquier cantidad de disciplinas que tienen que ver con lo artístico, ¿ok? Tanto para practicarla como para estudiarla. Y lo que me ha ayudado mucho aproximarlo de una manera un poco más trascendental, por decirlo de alguna forma, es que durante alrededor de unos 14 años estuve asistiendo a talleres en el Centro de Estudios Liumianos, en los cuales de verdad me puse muy activa, muy intensa, asistiendo a cualquier cantidad de talleres y me doy cuenta que fue una de las mejores cosas que pude haber hecho en la vida porque me ayuda maravillosamente a entender cualquier cantidad de cosas que hice después. También aparte de eso, tengo una habilidad natural para los idiomas, por lo cual desde muy joven me involucré en varios y más que desarrollarme en el mundo de la administración, formalmente hablando, mi trayectoria profesional se dio más por los idiomas que por la carrera. ¿Me explico? Eso me hizo meterme en cualquier cantidad de situaciones muy extrañas, desde viajes, desde dar clases, de interpretación del mundo porque desde la base lingüística tú también entiendes el mundo de una forma muy diferente que lo pueden hacer otras personas y bueno, cualquier cantidad de cosas. Es que como le digo, es muy largo, pero básicamente si tengo que decir, soy administradora, soy diseñadora de modas, me muevo en el mundo de los idiomas y actualmente estoy desarrollando mucho lo que tiene que ver con la fotografía, no de la manera que yo quisiera porque no tengo los equipos adecuados así súper, súper especializados, pero sí desarrollando mucho el ojo. Y en este sentido, el diplomado DETA me pareció una cosa tremendamente pertinente porque me da mayor marco referencial y teórico al respecto de lo que yo estoy haciendo de una manera más intuitiva. y bueno, del módulo anterior realmente lo disfruté muchísimo. Debo decir que me causó cierto estrés porque me veía como inundada de mucha bibliografía que yo decía la quiero, la quiero, la quiero, pero no terminaba de poder abarcar por el volumen y sin embargo creo que todavía puedo, lo que pasa es que esto, claro, es una cosa que de alguna manera tú vas teniendo como aprendizaje de vida y en cada faceta de tu existencia vas como que asimilando mejor. Uno no puede pretender que porque te leas un libro tú vas a captar y abstraer todo, mentira. Simplemente que de alguna manera esas cosas te llegan cuando te tienen que llegar. y bueno, como le digo, he tratado de desarrollar algo de trabajo artístico, no me he expuesto mucho en los círculos expositivos, pero sí he tenido mis intentos. Bien. Y bueno, una cosita, María Jesús y todos, trátenme de tú, mi nombre es Leonora, voy a llamarme Leonora con toda confianza, me suena un poco raro ser usted. Ay, no, profe, lo que pasa es que eso es una formación de casa, muy probablemente al final del diplomado yo lo estaré tratando de tú, de abrazo, de beso y demás, pero nos estamos presentando. Con toda confianza trátenme de tú y la idea es que la relación sea lo más horizontal posible. Muchísimas gracias. Vamos a leer mucho durante esta... Ah, por supuesto. ¿No? Este, y los textos son a veces muy complejos, sobre todo yo diría que los textos de Lacan son particularmente complejos, ¿no? Pero elegí incorporar Lacan porque Lacan está presente tanto en Didi Huberman como en Roland Barthes. ¿No? Entonces, allí hay dos referentes lacanianos que necesariamente tenemos que incorporar. Pero yo quisiera que ustedes leyeran independientemente de que comprendan o no lo que están leyendo. Ah, no, por supuesto, por supuesto. en algún momento a uno le cae la locha. Uno no termina pillando por dónde vienen las cosas y yo creo mucho en la sincronicidad. Además, que el pensamiento es retroactivo. ¿No? Entonces, la comprensión se produce siempre cuando uno vuelve atrás y de repente dice, ah, bueno, era esto lo que estaba diciendo el autor. Exacto. Entonces, a veces esa lectura flotante que no es una lectura comprensiva en a toda cabalidad este nos permite que se produzcan relaciones de pensamiento que son productivas en el sentido en que Agamben usa la palabra productividad. Es decir, cercana a la poiesis y a la creatividad. ¿No? Agamben habla de pro-guión ductivo. ¿No? Productivo. Cómo un traer a la presencia y ese traer a la presencia de la productividad como creatividad a mí me gusta como metáfora de la comprensión y el pensamiento. ¿No? Es decir, lo ideal es que de todas esas lecturas y esas discusiones que vamos a tener en clase surja un ensayo un ensayo final que sea una reflexión creativa. No pido algo demasiado extenso entre cinco y cinco cuartillas. ¿No? pero un ensayo que eventualmente ustedes puedan usar para que esa posibilidad de comprender retroactivamente lo que vamos a discutir aquí con ese eje que es la imagen como dispositivo del pensamiento físico aparezca como una reflexión propia. bien seguimos estamos en momento hogareño van a seguir creo que se me puso lento la la cámara ya si me escuchan si te escuchas perfecto vamos perfecto déjame pegar la cámara porque voy a apagarla aunque es muy raro pero no me está funcionando de otra forma ahora si me escuchan perfecto perfecto ok ok bueno mi nombre es Claudín bueno Eleonora me estaba diciendo como se dice realmente que es Claudín creo ¿no? te habías dicho sí 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 bueno vengo yo de estudiar arquitectura la central por eso encantada el inicio de la presentación de Valery y lo que y tu estudio Eleonora me me encantó o sea entramos me sentí en caliente apenas entré en familia y bueno nada después de arquitectura me seguí estudiando me me inclinaba más por la parte de museología ahí en la facultad hay una parte también de hay un en pregrado y en posgrado una parte dedicada al estudio de la museología después de ahí bueno todos mis trabajos en pregrado fueron enfocados realmente a la relación que tendría la arquitectura con la museología y y por supuesto claro muy muy como lo manejan también en la facultad con con un pensamiento muy crítico después bueno estuve relacionada con trabajos en centros culturales en galerías y de arte y entonces lo que sentí es que tenía que estudiar me salía del alma estudiar arte y complementé mis estudios con historia del arte y todos los afines ya después de ahí casi que he estudiado he hecho más cursos de arte que relativos al arte que arquitectura pero pero trabajo en una oficina de arquitectura que la oficina el concepto es arquitectura y proyectos de arquitectura y arte integrados y estoy ya también con muchos proyectos de autogestión que todos tienen investigaciones entre la relación entre política y arte y política aquí y también con gente que ha hecho vínculos por fuera sobre todo en los casos latinoamericanos que es como lo que más me llama la atención y bueno nada aquí en el en el diplomado del DETA de estética maravillada o sea realmente creo que es un conocimiento que que ha llenado muchísimo mi formación y que la sigue llenando y yo creo que estos dos módulos se hacen cortos yo creo que después de aquí tendrían que abrir un tercer porque esta es maravilloso y bueno nada encantada también de conocerte Leonora muchísimas gracias también por darnos tu confianza y y todo sobre todo por mostrarnos en tan poco tiempo ahorita toda tu investigación y todo por dónde nos vas a guiar porque de verdad quedo súper este deseosa de seguir el curso y de empezarlo y empezar a compartir con todos todos esos conocimientos bueno muy muy agradecida también por la confianza este yo espero que 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 este módulo sea un módulo de diálogos intensos no me interesa aquí dictar cátedras sobre estos textos porque en realidad yo soy una profana también yo vengo de una formación literaria entonces me meto con psicoanálisis sin ser psicoanalista me meto con teoría estética sin ser especialista en filosofía estética este me meto en teoría de arte sin ser especialista en arte entonces este digamos que de todos los autores que elegí para trabajar Bartes es el único que me toca de cerca por formación ¿no? por la formación semiótica y el vínculo entre la teoría literaria y la semiótica pero también el propio pensamiento de Bartes es un pensamiento profano ¿no? entonces de alguna manera cuando hablo de pensamiento profano digo bueno esta forma de aproximarnos a distintas aristas teóricas conceptuales tradiciones de pensamiento sin necesidad de estar formados en esas tradiciones de pensamiento ¿no? entonces así como yo me he acercado de una manera un poco intuitiva a estos textos lo que voy a tratar de ver es en qué sentido o hasta qué punto la pregunta sobre estos textos y la lectura de estos textos puede generar en nosotros inquietudes particulares respecto de nuestra propia aproximación al problema de la imagen ¿no? entonces es un poco lo que lo que les voy a pedir que se sientan lo suficientemente libres como para compartir esas lecturas ¿no? y y para compartir las preguntas que emergen de esas lecturas porque ciertamente son lecturas profundamente inquietantes ¿no? y en ese sentido son estimulantes ¿no? estimulan esos cruces y esas maneras de hacer cruces ¿no? en el seminario de gestión crítica de la cultura que estoy dictando para este instituto mexicano que se llama 17 instituto de estudios críticos y tiene una oferta maravillosa este precisamente de lo que se trata es de abordar desde múltiples disciplinas el problema de la gestión crítica como una forma de autogestión ¿no? como una especie de gestión expandida de la gestión cultural o de gestión cultural expandida desde una perspectiva crítica y ha sido alucinante ver como la posibilidad de abordar un problema desde distintos marcos disciplinares hoy por hoy desborda la propia capacidad creativa de las disciplinas ¿no? es decir quedarse constreñido en el marco disciplinario reduce las posibilidades críticas de aproximación a un objeto pero bueno seguimos ¿quién más? bueno voy yo pues dejamos dejamos a Carlos de último para seguir con la costumbre para seguir con la costumbre bueno mi nombre es Teresa Jiménez de soltera uso el Sansón por cuestiones de que es más fácil que la gente lo recuerde porque me parece más divertido este y bueno mi formación inicial es como diseñador gráfico de la Neumann de hace mucho tiempo antes estudiar arquitectura varios semestres y salí corriendo de la UCB volví a la UCB a estudiar artes y si terminé la parte académica quedé pendiente con la tesis sigo con el diplomado de arte contemporáneo con la sala Mendoza y veo bueno por supuesto en artes en la central uno queda solamente hasta la modernidad en los estudios de estética y eso es una deficiencia que uno tiene que terminar de completar con el tiempo y con los intereses que uno tiene entonces bueno esto básicamente es una manera de mantenerse alfabetizado en este sentido y definitivamente lo que es la interdisciplinariedad y los campos expandidos son una 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 nueva manera de 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 incluir todo lo que o sea incluir disfrutar y aprovechar todo lo que está a la mano para uno entender lo que sucede que también es bien completo entonces en ese sentido de verdad que muchísimas gracias a ustedes que que han tenido la generosidad de acompañarnos en esto porque bueno no es fácil que mucha gente se interese en estos temas por ahora yo creo que las personas que después que hacen este diplomado de estética se les va a ser más fácil tomar el diplomado de arte contemporáneo porque esto debería ser como una prelación digo yo en mi en mi sentido académico de las cosas no porque de verdad que se disfrutaría mucho más el diplomado de arte contemporáneo en ese sentido y siguiendo creo que lo que dijo Claudín o María Jesús sería interesante a mi manera de ver que por por ejemplo el diplomado hicieran como tres módulos en vez de dos y dos materias por módulo porque bueno uno puede expandirse más con los textos o sea abarcar más cosas es como una sugerencia para que lo para que lo piensen y y de verdad que sería mucho más uno puede desarrollar más cosas en ese sentido pienso esa esa es la he hecho muchas más cosas estoy dedicada ahorita como la a la joyería contemporánea desde el punto de vista artístico dentro de las piezas estoy en un taller de collage con Corina Briseño ahorita que está bien interesante o sea yo o sea esta formación es permanente tanto la teórica como la plástica este a nivel de ejecución sin decir que soy artista plástico ni tener pretensiones pero es un ir y venir es un ir y venir y hay que seguir o sea en la medida que a uno le interese seguir bueno muchísimas gracias Eleonora ya vale es una manera de mantenerse vivo yo creo que en la medida en que las circunstancias reales de existencia para decirlo en términos marxistas son más asfixiantes y más terribles pues uno tiene que buscar alternativas creativas para seguir viviendo y realmente hoy en día no solo en Venezuela sino en el mundo entero hay que reinventarse permanentemente es decir la reinvención es como la reinvención de sí es como la única posibilidad de seguir adelante porque cada vez hay más oferta porque cada vez los públicos son más exigentes este y porque se agotan los recursos para proponer acciones intervenciones creativas en lo social en la interacción social cotidiana entonces me parece que esto que están haciendo es que estamos haciendo es una alternativa fundamental Carlos te dejamos hablar de último ¿cómo están? buenos días pues también a mí me me ocurre un poco eso que habla Teresa para mí es una oportunidad de actualizarme y de momentos pensando leyendo investigando sobre temas que no son cotidianos que lo cotidiano nos tiene ahogados en una emergencia y en una urgencia todo el tiempo y no nos permite disfrutar de todo esto de estas reflexiones y de esta posibilidad te pierdo Carlos no tengo leer e incluso gente que amadurece en ese momento de poderlo disfrutar aquí a ver si tengo si así me escucha mejor eso eso te iba a decir ahora me escucha mejor sí sí que comentaba que que también es una oportunidad de poder releer y revisar algunos autores que que uno observó en pregrado pero que no tenía la madurez suficiente para disfrutarlos como ahora con otra visión un poco más adulta más madura y con otras situaciones que enriquecen también la vida y bueno yo soy de formación publicista y luego me gradué en artes plásticas mención artes gráficas en el antiguo Armando Reverón tuve el privilegio justamente de que mi tutora de trabajo de grado fue la doctora Pinardi y siempre me encantó su visión ante el arte contemporáneo y eso me entusiasmó mucho posteriormente a desarrollarme en eso aunque me dediqué más a la educación estudié educación superior en la central y me dediqué mucho a todo lo que fue la carrera docente y gestión pública de la docencia hasta que evidentemente no pude más con eso y regresé a lo que estoy haciendo ahora me encantaría tomar un posgrado en filosofía de la imagen y por eso me interesó mucho los cursos de Carmen y también me llamó mucho la atención que Sandra coordinara este diplomado y por eso lo tomé estoy bueno cualquier cosa que absorba para mí es ya ganancia porque realmente estoy disfrutando todo lo que está pasando en el primer módulo que se dijeron y que se sugirieron allí y bueno es lo bueno de este tipo de modalidad que nos permite revisar nuevamente las clases leer fuera de línea fuera de las clases y tener otro tiempo también para disfrutar el diplomado muchas gracias gracias Carlos este si yo creo que que además el lugar de Sandra Pinardi en la Reverón fue maravilloso y fue maravilloso para la construcción de el arte conceptual en Venezuela ¿no? este creo que lo que ganó o lo que ganaron las prácticas estéticas contemporáneas con el tránsito de Sandra por la Reverón fue fue importante lo que sucedió allí ¿no? este así fue así fue y y creo que que el hecho de ser invitada a participar en este diplomado para mí es un honor también por eso ¿no? este creo que que además el concepto del diplomado es muy interesante ¿no? porque Sandra nos permitió que desarrolláramos los módulos con la total y entera libertad de lo que queríamos decir y a mí lo que se me ocurrió ya entrando un poco en materia es esta doble dimensión de la imagen como lenguaje y la imagen como herramienta o dispositivo teórico en sí mismo como dispositivo teórico para pensar los problemas de la cultura entonces este me gustaría que empezáramos a concentrarnos en esa noción en esa doble noción porque lo que voy a trabajar aquí no tiene solo que ver con la imagen como un lenguaje es decir la imagen como un significante que tiene sus propias formas de funcionamiento y de articulación enunciativa sino la imagen como eso que nos permite pensar el mundo como esa herramienta que nos permite pensar algunos problemas ¿qué problemas nos permite pensar la imagen? pues desde la perspectiva de Benjamin la imagen nos permite pensar la historia ¿no? en principio nos permite pensar esas formas en que el pasado se encuentra con el futuro o con el presente para proponer alternativas plenas de futuro y estoy citando a Didi Huberman ¿no? que es una cita maravillosa de Didi que Didi Huberman hace de Walter Benjamin para ver cómo el pasado se encuentra con el futuro con el presente perdón para proponer alternativas plenas de futuro en ese sentido Benjamin nos permite pensar a través de la imagen el vínculo entre la experiencia del presente y eso que en el presente son supervivencias del pasado y eso y eso es lo primero que vamos a trabajar como primera unidad de este módulo ¿no? la idea de temporalidad que Benjamin explora a partir o de memoria que Benjamin explora a partir de la imagen como categoría de pensamiento como una categoría de pensamiento para pensar nuestro propio vínculo con la historia y con la memoria y para pensar además el vínculo entre eso que se hace presente o que viene a la presencia con la imagen y los restos las huellas o los residuos de lo que permanece ¿no? entonces la idea de huella de resto y de residuo está presente en Benjamin precisamente a partir de sus estudios sobre la imagen a mí me gustaría que en estas dos semanas trataran de leer el libro completo de Benjamin que propuse que es discursos interrumpidos discursos interrumpidos uno ya está colgado en Padel yo me voy a referir fundamentalmente la semana que viene al texto básico sobre la imagen de Walter Benjamin que es la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica y que posiblemente todos ustedes han leído ya alguna vez ¿no? pero también voy a hablar de un pequeño ensayo que hay en ese libro que se llama La lejanía y las imágenes acerca de la noción de lejanía de cómo las imágenes nos permiten una noción de lejanía puesto que siempre que pensamos en la imagen hablamos de algo que ya no está allí ¿no? y cómo la imagen se vincula con el pasado a través de una suerte de fantasmagoría la imagen siempre es fantasmagórica y esa fantasmagoría de la imagen es lo que nos permite recuperar a través de ella un pasado que sabemos a ciencia cierta que alguna vez sí estuvo allí ¿no? entonces esa dimensión fantasmagórica de la imagen es algo que los trabajos de Benjamin nos permite pensar y reflexionar también para volver a traer a colación el problema de la imagen como documento la imagen como documento ¿de qué? ¿no? entonces esa digamos que es como que el primer problema teórico que creo yo que nos permite pensar la imagen como categoría o como dispositivo de pensamiento crítico el segundo problema tiene que ver con la idea de interpelación y lo que supone como ideología pero también como posibilidad de responder críticamente de otra manera a las formas ideológicas de sujeción y de manipulación o de gobierno de sí en el sentido Foucaultiano del término que es la posibilidad de pensar la imagen desde la perspectiva de Lacan ¿no? entonces ahí vamos a cruzar a Lacan con Althusser y el problema de la ideología y Lacan con la interpelación o con esa capacidad de la imagen de interpelarnos allí donde no vemos lo que entonces nos mira y vamos a trabajar esta relación dialéctica entre lo que vemos y lo que nos mira hay algo en la imagen que no vemos y que precisamente porque no vemos es por lo que la imagen puede mirarnos e interpelarnos entonces esa noción de interpelación crítica de la imagen me interesa particularmente a través de Lacan y me vincula con la cuarta unidad de George G. Uberman acerca de la imagen y la responsabilidad histórica ética política de dejarnos interpelar por ella por algo que nos responsabiliza frente a la vida ¿no? la tercera dimensión teórica que me interesa que tiene que ver con Bartes también tiene que ver con la interpelación y la noción de puntum trabajada por Bartes como una manera de leer las imágenes es decir Bartes trabaja dos categorías que vamos a revisar profundamente que son la categoría de estudium y de puntum donde el estudium sería eso que vemos de una imagen y el puntum sería ese lugar de interpelación en que de la imagen hacia nosotros se devuelve una pregunta y me interesa seguir hurgando en qué significa leer no lo que vemos sino lo que nos mira y cómo allí se abre una manera totalmente distinta de la interpretación como respuesta subjetiva implicada a la interpelación y cómo allí se abre un escenario donde la semiótica ya no es la semiótica de lo que vemos es decir la lectura del estudium de una fotografía sino otro tipo post semiótico de lectura de la imagen donde lo que hacemos es tratar de responder a esa demanda de respuesta que de alguna manera nos inquieta entonces cómo transformar la inquietud que produce el punto en una respuesta subjetiva implicada y finalmente Didi Uberman que nos va a plantear el problema de la responsabilidad política frente a la imagen es decir cómo la imagen es un documento de la existencia y cómo ese documento de la existencia supone una responsabilidad crítica y ahí vamos a trabajar varios textos de Didi Uberman que van a ver que son textos hermosísimos hay un par de conferencias y un texto fabuloso que se llama Venus Rajada sobre la imagen y el desnudo femenino en el arte el desnudo femenino y lo que va más allá del desnudo femenino que sería la desnudez en el sentido que Giorgio Agamben le da al término entonces ese más o menos a grandes rasgos es el programa como les dije cada una de estas unidades va a tener dos clases y tenemos esta primera clase y la última clase donde ustedes van a exponer sus trabajos yo les voy a dar mi correo electrónico lo voy a copiar en el chat para que ustedes puedan comunicarse conmigo cada vez que lo deseen allí pueden consultarme preguntas problemas estoy copiando ahorita el correo ese es mi correo tienen mi teléfono en el chat del grupo del diplomado y este a ver si lo copié bien Eleonora Crocker Pedrón gmail.com y este a mí me gustaría que a lo largo del trimestre fueran pensando desde el principio en su ensayo final y ahí pueden mandarme tanto el tema de lo que quieren trabajar como preguntas sobre bibliografía adicional que necesiten y avances incluso me pueden mandar primeras escrituras que yo pueda leer corregir y reenviarles es decir la idea es que mantengamos también esta idea de una consulta permanente igual si tienen problemas de comprensión con las lecturas antes de llegar a la clase pueden consultarme las dudas que tengan por esta vía y podemos mantener una frecuencia de contacto mayor que la pura presencia de una vez a la semana otra cosa también que quería decirles es que tengo algunas grabaciones de una cátedra independiente que con estudiantes que se inscribieron de distintas partes de América Latina donde discutí algunas lecturas relacionadas con la imagen esas sesiones cuando sea el caso las voy a compartir a través de Padel igual si tengo otras lecturas que yo considere que adicionalmente pueden servirles las voy a compartir a través de Padel y en principio lo que quiero que lean son las lecturas obligatorias que están descritas en el programa ya el programa lo tienen ya lo puse en la plataforma y allí está la bibliografía obligatoria pues obligatoria es una manera de decirlo las lecturas recomendadas sería la manera más didáctica de decirlo ¿no? entonces no sé si quieren añadir algo más este alguna pregunta particular que tengan este estoy atenta a los comentarios un abreboca buenísimo todo lo que acaba de decir bueno de eso se trata de entusiasmar los a la lectura parece que está todo muy claro y bastante se ve la secuencia y la razón de ser de las clases está está súper bien me gusta mucho bueno y lo interesante es que queda abierto a que cada quien si tiene intereses particulares pues dentro del mismo de los mismos contenidos poder ampliar cosas que por donde uno se quiera ir claro por supuesto y la la idea es que podamos derivar estas nociones hacia nuestros propios campos de interés excelente no yo no pienso hacer ejemplos del arte de la literatura de la arquitectura del cine les hablaré mucho de mi propio proyecto de investigación este porque bueno tiene que ver con imagen memoria y política en el fondo es lo que estas reflexiones acerca de la imagen nos permiten pensar no pensar política e históricamente la imagen o pensar la historia y la política desde la imagen una pregunta con respecto a la memoria qué materiales se pueden consultar porque justamente estamos trabajando acerca de la memoria con la joyería contemporánea qué qué libros en principio benjamin te va a dar una amplitud maravillosa pero hay un texto que precisamente se llama ya va que lo estoy buscando que tengo la biblioteca enfrente de un autor que se llama Deote déjame copiarlo en el chat gracias no veo el libro por aquí a mano pero se llama Europa las ruinas y el museo que es un texto fundamental sobre la memoria y la presencia de la memoria en los museos y como de alguna manera sacar las cosas del museo es volver a traerlas a la dimensión viva de la memoria Europa las ruinas y el museo se llama el museo perfecto gracias creo que hay algunos textos de Nelly Richard que también hablan de la memoria de Nelly Richard es fundamental memorias y residuos colegua lecturas de la transición Nelly Richard a mí me encanta como escribe como escribe Nelly sí y es un texto también importantísimo ese de memoria metáforas perdón no memorias y residuos sino metáforas y residuos gracias pero yo creo que el punto de partida para pensar la relación entre memoria y presente sigue siendo Benjamin Benjamin sí Walter Benjamin gracias y saldrán más cosas de todas maneras voy a averiguar qué otras cosas tengo por aquí que te puedan servir también el mismo Fisher ¿no? ah el mismo Mark Fisher sí el mismo Fisher de todas maneras si veo alguna cosa por ahí que se me cruce te lo paso gracias esto está súper nutrido gracias a las dos alguna cosita más que quieran comentar no sé yo ya tengo como tres ideas distintas de que puedo hacer voy a sufrir eligiendo yo también tengo ideas de por dónde viene podría encaminar lo mío porque sabe una cosa yo uno de los trabajos que he venido desarrollando tiene que ver con vestuario teatral ante la no existencia ya prácticamente de presentaciones y demás yo me he dedicado a hacer trajes que son actores y obras por sí mismos para lo cual utilizo materiales no convencionales y escuchando toda esta primera clase de alguna manera hace que todos esos materiales se estén mezclando en mi cabeza para tratar de concretar por fin un proyecto obviamente en el tiempo que queda del año y por lo que va a abarcar este este módulo realmente no creo que me dé tiempo de terminarlo pero ciertamente lo concreta mucho más lo encamina mucho más y bueno de verdad que me siento hasta un poco sacudida debo decirlo increíble tienes que ver tienes que leer a un autor que se llama Abby Barbur que es un autor que trabaja imágenes del temprano renacimiento en Europa pero revoluciona la relación con la imagen y tiene algunos ensayos muy importantes sobre el retrato florentino y sobre las figuras de cera en la en las iglesias en el antes de que surgiera el retrato florentino donde trabaja el problema del vestuario y le dedica una particular atención al problema del vestuario y desde ya te digo que si quieres trabajar en esa línea la idea final del ensayo pues bienvenido sea me parece una idea estupenda y además si quieres construir tu reflexión como una imagen texto e imagen donde utilices fotografías y utilices escritura pues también es totalmente válido sí es que creo que por ahí va a ir el tema porque de alguna manera hasta le puedo adelantar un poquito en ese tema de recolección de materiales no convencionales dio yo sé en alguna ocasión que a mis manos llegaron las cintas de las viejas computadoras donde se guardaban los viejos archivos de los bancos intervenidos en la crisis del año 94 por supuesto me es la cara de ella por supuesto eso yo no tengo el aparato como para reproducir qué es lo que aparece ahí por supuesto los formatos serían una cosa totalmente elegible para hoy en día pero lo cierto es que las cintas como tal conservan la memoria eso lo desecharon eso lo conseguí literalmente cruzando la avenida que está enfrente de mi casa la avenida Andrés Bello lo consiguió mi esposo y sabiendo a la esposa que tiene me dice María está eso allí pues nos dimos a la tarea de traer un montón de esas cintas a mi casa y la tengo en mi taller siempre quise hacer un traje alusivo para hacer una pasarela en la literalmente en la pasarela que está enfrente de la torre de David ok que yo escucho todo esto y estoy haciendo casi que mi video promocional en mi cabeza es una cosa muy loca realmente es muy loco para mí el año 94 fue muy fuerte tanto a nivel familiar a nivel empresarial a nivel artístico y demás y es una cosa que todavía ronda mucho mi cabeza entonces ciertamente lo de la torre de David para mí es emblemático tremendamente emblemático esa pasarela cuando estaba chiquita le decía que era la pasarela de Atlantis porque tenía como grabados todas estas cosas bueno yo tengo fotos de eso tengo fotos de eso y yo precisamente lo veía como escrituras antiguas como como rastros arqueológicos de civilizaciones antiguas de incluso hasta como de ciertas cosas que son coherentes a teorías conspiranoicas de civilizaciones desaparecidas tan tan perdidas en los tiempos que la gente ni siquiera puede pensar que llegaron a existir ok no digamos Atlantis sino hasta de cosas muchísimo más antiguas entonces esto yo de todo eso he tenido fotos porque repito yo he pasado mucho por allí y como soy una persona muy visual muy observadora yo hasta de una chapita de pepsicola aplastada te puedo sacar algo ok y por ahí he pasado mucho entonces tengo un cierto seguimiento de fotografía que puede acompañar al traje y que puede acompañar el marco referencial teórico que estamos viendo aquí entonces repito yo soy persona también de cocción lenta es decir yo no te hago un dibujito para mostrártelo mañana para mí es una cosa que tiene que tener toda una digestión y todo un procesamiento porque como haces tú misma Valery yo asocio muchas cosas que agarro un poquito de aquí un poquito de allá y después construyo un discurso que la gente no se imagina de dónde lo saqué pero eso tiene que ver con una digestión en tiempo no una comida rápida me explico y que cuando te escuché a ti Valery yo me sentí totalmente identificada una película que me recordaste que se llama La mirada de Ulises y es una película de Angelo Paulus el griego el director es una película de los años noventa más o menos donde hay un personaje que está buscando los líquidos y los químicos necesarios para develar una primera película anterior a los hermanos Lumière que está en sus manos entonces es como el tipo tiene en sus manos la película pero tiene que revelar esa película y tiene que atravesar toda Europa del Este para encontrar los químicos que le permitan develar esa cinta que tiene en su poder ay Dios mal de archivo no mal de archivo sí es por cierto que también en ese eso que estás planteando María hay mucho que podría acompañarse con lectura sobre el archivo pero de teoría crítica sobre el archivo sí 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 esto esto está gordo ay me encanta porque realmente es una maravilla de película es una de las joyas del cine contemporáneo podría anotar de nuevo por favor el título de la película específicamente la mirada de Ulises la mirada de Ulises yo ya busqué el director ok perfecto muchas gracias a ver perfecto uy ya tengo tarea tengo una guía telefónica de tarea me encanta bueno si no hay otro comentario yo creo que hoy lo podemos dejar hasta aquí y nos vemos el martes que viene a las nueve y media con benjamin buenísimo pero mil gracias 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 leonora y a todos gracias gracias feliz semana nos vemos el jueves ustedes se ven así sí nosotros nos vemos el jueves a ti te vemos bien bien muchísimas gracias profe y compañeros disfruté muchísimo la clase sí tremenda primera primera clase una bomba buenísima gracias profe muchas gracias a todos gracias chao gracias 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 gracias